Si a mi Cristo lo dejaras, pero que cobarde fuera yo Si de aquí me regresarán, estoy a medio camino de la jornada Para llegar a ganar ¿Dónde será mi morada? Para llegar a ganar ¿Dónde será mi morada? A través del tiempo, la vida se está acabando El mundo está anunciado y aún no buscan al Señor A través del tiempo, Cristo está llamando Ven, no sigas pecando a todo el mundo humano Oh Dios, a través del tiempo mi alma clama a ti Que tengas compasión De todo aquel que vaga sin ti Que tengas compasión De toda la humanidad Esto a ti me ha una clama sin cesar Que tengas compasión A través del tiempo, Cristo está huyendo Lo que estamos haciendo si no es todo malo A través del tiempo, Cristo está llamando Ven, no sigas pecando a todo el mundo humano Oh Dios, a través del tiempo, Cristo está llamando Oh Dios, a través del tiempo mi alma clama a ti Que tengas compasión Que tengas compasión De todo aquel que vaga sin ti Que tengas compasión De toda la humanidad Esto a ti mi alma clama sin cesar Esto a ti mi alma clama sin cesar Esto a ti mi alma clama sin cesar Es mejor estar un día en la casa de Jehová Para contemplar su hermosura Porque es mejor un día en sus atrios Que andar fuera de Dios Porque es mejor un día en sus atrios Que andar fuera de Dios Gracias por estar en Sintonía De tu radio Voz del Rey de Reyes Estoy agradecido Señor Porque tú me has amado Porque tú me has amado Por el día que me has dado mi Dios Por el aire y el sol Porque diste a mi alma la unción De poderte alabar De poderte alabar Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que me das Gracias te doy también Porque a mi lado estás Y te has dado a mi ser Un eterno solar Por brindar Por brindarme el perdón Por tu fidelidad Por guardar para mí La mansión celestial Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Te digo una vez más Estoy agradecido Señor Por el mar y la tierra Por el mar y la tierra La luna y las estrellas Mi Dios La sur inmensidad Por la paz que me das Por la paz que me das Por la paz que me das Gracias te doy también Por la paz que me das ¿Por qué? Porque a mi lado estás y de al lado a mi ser Un eterno solás por brindarme el perdón Por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial Muchas gracias Señor Te digo una vez más Muy buenas noches Muy buenas noches Dios le bendiga, Dios le bendiga en esta hora de la noche A usted que esté en la total sintonía Gracias por su fiel sintonía Somos Radio Evangélica, voz del Rey de Reyes Así es, amén Nos separan, nos separan solamente 15 minutos 15 minutos de las 10 de la noche en Centroamérica 15 minutos de las 12 de la noche en el este de Estados Unidos Dios le bendiga a usted que se dé a acompañar con nosotros Así es, amén Así es Bueno, bueno, bueno En esta noche le vamos a estar acompañando por acá Así es Quien le salude su hermano y amigo, el hermano Amaya Saludos a usted que se encuentra en la total sintonía Y en esta preciosa hora de la noche Así es, amén Vamos a estarles acompañando por una hora en esta noche Así es Esto es la noche en sintonía con Dios Dios le bendiga a usted que es fiel oyente de Radio Voz del Rey de Reyes A usted que comparte, gracias por compartir la estación en sintonía con Dios Recuerde que nuestro WhatsApp Nuestro número de WhatsApp en cabina es 832-738-3142 832-738-3142 Estoy agradecido, Señor Así es, amén Así es, bueno Dentro de unos minutitos Veamos a venir En el momento de oración Mientras tanto Nos vamos a quedar por acá Con un precioso tema Así es Que se titula Fuente de Agua Viva Así que bueno A esta hora de la noche Usted puede escribirnos Decirnos donde usted nos sintoniza Decirnos como se escucha la radio a esta hora Y donde usted se encuentra en la sintonía Así que bueno Puede escribirnos, verdad En esta preciosa hora de la noche Usted puede decirnos desde donde usted nos sintoniza Así es, amén Que el lugar usted nos sintoniza Mientras que esto pasa Mientras que esto sucede De que usted nos escribe Y nos dice donde nos sintoniza Nos vamos a ir quedando con este precioso tema Oiga usted Que hermoso suena este tema Oígalo Esto se llama Fuente de Agua Viva Y esto suena así Oiga usted Que belleza padre Gracias por estar en sintonía De tu radio Voz del Rey de Reyes Subiendo al monte Jesús Le seguía a mucha gente Traerí consigo a los muros A los enfermos y ciegos Sanados por el maestro De la noche Ellos con nosotros Cantaron este Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Jesucristo es, oh, 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 puente de agua viva Gracias por estar en sintonía de tu radio, voz de rey de reyes Radio, voz del rey de reyes, no los cambie Subiendo al monte Jesús, le seguía mucha gente Traí contigo a los mudos, a los enfermos y ciegos Salados por el maestro, ellos con sonsos cantaron que esté Fuente de agua viva, fuente de agua viva Fuente de agua viva, hermanos, fuente de agua viva Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva Música Un poco, un poquito de agua viva De tiempo esperamos El que ha de venir, Jesús pronto vendrá Orando, leyendo, cristianos veremos Que pronto oiremos Con mando y con voz de un arcángel del cielo Al sol de trompeta el Señor bajará Así lo esperará Así lo esperamos Así lo esperamos Con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Y no tardarán Y no tardarán Y no tardarán Y no tardarán Con mando y con voz de un arcángel del cielo Al sol de trompeta el Señor bajará Así lo esperará Así lo esperamos Así lo esperamos Con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Los muertos en Cristo serán los primeros Y al mando de Dios todos despertarán Y luego los vivos seremos postreros Y a todos unidos Y a todos unidos nos levantarán Y no tardarán Y no tardarán Sí señor Con mando y con voz de un arcángel del cielo Al sol de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos Con gozo y anhelo Con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Y no tardarán Y no tardarán Con mando y con voz de un arcángel del cielo Al sol de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos Con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Muy pronto Jesús viene envuelto en su gloria Y a todos los santos el levantará Jesús pronto viene con sus galardones Sirvámosle fieles y en santidad Y no tardará Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo Con mando y con voz de un arcángel del cielo Al sol de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos Esperamos con gozo y anhelo Con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Y no tardará Y no tardará Así es amén Así es un poco un poquito y el que ha de venir vendrá Así es amén Así es amén Y no tardará Como dice este precioso tema que estábamos escuchando Así es y la palabra del Señor dice verdad Que un poquito y el que ha de venir vendrá Y no tardará En esta hora le saludamos a usted que recién nos sintoniza Un poquito de tiempo esperamos El que ha de venir Jesús pronto vendrá Orando Orando Leyendo Cristianos Velemos Que pronto oiremos El grito Así es bueno Dios bendiga a nuestro hermanito Eddie Dios le bendiga hermano Eddie Y no tardará Nuestro hermano Eddie López Con mando y con voz de un arcángel del cielo Al sol de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Y no tardará Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo Al sol de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Los muertos en Cristo serán los primeros Y al mando de Dios todos despertarán Y luego los vivos seremos postreros Y a todos unidos nos levantará Y no tardará Y no tardará Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo Al sol de trompeta el Señor bajará Al sol de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Y no tardará Y no tardará Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo Al sol de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Muy pronto Jesús viene envuelto en su gloria Y a todos los santos Y a todos los santos el levantará Jesús pronto viene con sus calardones Y no tardará 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 Con mando y con voz de un arcángel del cielo Al sol de trompeta el Señor bajará Así lo esperará Así lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Y no tardará Y no tardará Radio voz del Rey de Reyes No nos cambie Oremos no solo porque necesitamos algo Sino porque tenemos mucho que agradecerle a Dios Gracias Señor Porque a través de tu Espíritu Santo Te podemos adorar Señor Gracias Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu santo Espíritu en mi Para mi Es suficiente Sin ti nada puedo hacer Señor Porque eres Mi fortaleza Señor yo sé que contigo No temeré Al enemigo Al enemigo Las fuerzas Tú me darás Señor Y seré Más que vencedor Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Que un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor Me No hay razón Para mi Para mi No hay razón Señor Señor, yo necesito sentir tu presencia y mi vida, devuélveme por favor el gozo y la salvación, un día yo te guía, es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir. ¡Oh, sí, Señor! Yo necesito de ti, yo necesito sentir. Tu presencia y mi vida, devuélveme por favor el gozo y la salvación, un día yo te guía, es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir. Bueno, 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 ahora sí tenemos 10 de la noche, 10 de la noche con 5 minutitos en Centroamérica, 12 de la noche con 5 minutitos en las de Estados Unidos. En esta preciosa hora vamos a venir leyendo una preciosa lectura de la palabra del Señor. Salmos capítulo 94 Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios y la palabra del Señor dice Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriva, como en el día de Masad, en el desierto donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras, cuarenta años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Alabado sea el Señor en esta noche. Bendito sea el Señor. Damos infinitamente gracias a Dios, ¿verdad? Porque cada día renueva sus misericordias, y porque nos permite una vez más estar con cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Dios les bendiga a usted que nos sintoniza a través de Tuning Radio, a través del www.radioboz del Rey de Reyes, a usted que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas donde sea que usted nos sintonice, muchas gracias por su fiel sintonía. Así que bueno, en esta noche vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a venir ante su presencia, y le decimos Señor y Dios bueno, Padre Santo que estás en los cielos, Dios Todopoderoso. En esta preciosa hora de la noche, Señor, venimos una vez más delante de ti. Delante de tu presencia, delante de tu presencia, Señor, venimos una vez más, un día más, Señor, en este día miércoles 24 de agosto. Venimos una vez más delante de ti, Señor. Gracias por las horas del día que nos has prestado, y acá estamos de nuevo, Señor, después de algunas horas del día, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor amado, para poder buscar tu rostro, Señor, un momento, para poder, Señor amado, poderoso Dios, decirte, expresarte, Señor, con nuestras propias palabras una vez más. Cuánto, cuánto te necesitamos, cuantos, Señor amado, poderoso Dios, somos necesitados de ti, Señor, menesterosos. En esta preciosa hora, Dios mío, venimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios, pidiendo, Señor, cobertura, Señor amado, que mientras oramos, Señor, podamos ser fortalecidos, que mientras oramos podamos ser, Señor, una vez más, Señor, confortados. En el nombre de Jesús, Padre, que mientras oramos en esta noche, Señor, tu presencia, Señor, nos administre, tu presencia, Señor amado, sea, Señor amado, dándolos salud, dándolos fuerzas, administrando nuestra mente, nuestros corazones. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, estamos aquí, Señor, estamos aquí, estamos aquí, Señor amado, con el propósito, Señor, de poder invocar tu rostro, de poder invocar tu presencia, Señor, de poder, Señor amado, bendito Dios, darte gracias, una vez más, en esta noche, Señor. Oh, Señor, gracias, porque usted ha sido nuestra fortaleza, gracias por su misericordia, gracias por su misericordia, que renovó esta mañana, gracias, Señor, por su presencia, gracias porque no nos ha dejado, Señor, porque no nos ha desamparado, porque no nos ha faltado, Señor, tu misericordia. Muchas gracias, Señor, porque ha cuidado de nosotros, de nuestras familias, en esta procesa noche, Dios, venimos una vez más, Señor, agradecidos, y agradeciéndote, Señor, porque ha sido tu presencia, Señor, la que nos ha sostenido, en esta hora. Oh, Dios mío, bendito sea tu nombre, en este lugar, donde se encuentra, Señor amado, bendito Dios, su hijo, Señor, ahí donde está su hija, ahí donde está su hijo, ahí donde está ese hombre, esa mujer, Señor, que está unido a una distancia, Señor, a orar, Señor, vamos a darte primeramente la gloria, la honra, Señor, vamos a darte gracias, por todos tus favores, por toda tu misericordia, gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hasta ahora, nos has ayudado, en el nombre de Jesús, has estado para ayudarnos, gracias, consolador, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor amado, en esta preciosa noche, Señor, oh, Señor, déjate sentir, en el nombre de Jesús, revienta las cadenas, púdre los yugos, Señor, púdre los yugos, revienta las cadenas, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, oh, Señor, en el nombre de Jesús, vengo creyendo, Señor, vengo clamándole ahora, Padre, oh, Dios amado, aquí estamos, Señor amado, hay un remanente, Señor amado, que en esta noche, Señor, está juntamente con nosotros, en Nueva York, en Nueva Jersey, en Maryland, Señor, hasta ahí, donde está mi hermano, hasta ahí, donde está mi hermana, allá en Colombia, Señor, allá en El Salvador, el Señor, en Guatemala, en México, Señor, en Honduras, oh, Señor, sé que hay vida, Señor amado, en esta hora, Señor, o creyendo, Señor, porque usted, Señor amado, tiene poder, Señor, usted tiene poder, para obrar ese milagro, para obrar, Señor amado, bendito Dios amado, oh, Señor, oren ese milagro, en esa vida, esa sanidad, Señor, Padre amado, no tenemos a nadie más a quien ir, Señor, tú eres nuestro médico por excelencia, tú eres nuestro ayudador, Señor, Espíritu Santo de Dios, ven en esta hora, obrando, ven obrando, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, ven obrando, de una manera poderosa, Señor, venga tocando, Señor amado, aquella vida, Señor, que están a la distancia, Señor, aquellos que están tristes, afligidos, Señor, venga Dios amado, poniendo libertad, a los cautivos, Señor, en esta hora, Padre, oh, Señor, inclina su oído, Señora, nuestra oración, inclina su oído, Padre, inclina su oído, inclina su oído, Señor, en el nombre de Jesús, de Nazaret, oh, bendito sea tu nombre, Señor, bendito sea tu nombre, gloria a tu nombre, en esta noche, Señor, oh, alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, oh, Dios todopoderoso, mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice, Dios mío, fortaleza mía, gracias, Señor, porque tú estás en el trono, hay poder en tu nombre, Jesús, alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, oh, alabado Jesús, bendito, bendito, oh, gloria a su nombre, en esta noche, surque los aires, surca los aires, Señor amado, surque los aires, ahí, 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 Padre, llegando a esa vida, Señor amado, oh, Señor amado, con fortaleza, con ánimo pronto, Señor, en el nombre de Jesús, porque en su nombre, hay poderes, Jesús, yo sé que usted vive, yo sé que usted vive, yo sé que usted vive, mi Rey vive, mi Redentor vive, y aunque mi carne se deshaga, yo he de ver, sea su nombre, en esta noche, alabado, sea su nombre, en esta preciosa noche, Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús, hijo de David, en esta hora, Señor, véngase moviendo, poderoso Cordero de Dios, véngase glorificando, véngase exaltando, Jesús de Nazaret, hay poder en su nombre, hay victoria, hay victoria, hay poder en el nombre suyo, Jesús, en esta noche, Señor amado, invocamos tu nombre, Dios mío, oh Señor, en el nombre suyo, hay poder, el Señor, oh Padre Santo, Padre mío, carro de Israel, dijo Elías, oh gente de Atabayo, oh donde está Dios de Elías, dijo Eliseo, y en esta noche, Dios, oh Señor Jehová, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, oh Señor, métase en este lugar con poder, métete en este lugar con poder, Señor, haciendo obra poderosa, haciendo una obra gloriosa, oh Señor amado, porque tú, Señor, eres mi Dios, oh Señor, tú eres a quien yo tengo en el cielo, oh Señor amado, bendito Dios, seguiremos creyendo, seguimos creyendo, seguimos, seguimos proclamando tu gloria, proclamando tu poder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay poder de Dios, en el nombre de Jesús, hay poder en esta noche, Padre, oh Dios amado, ven morando por mi esposa, Señor, ven morando por la bebé, Señor, en esta hora, hay poder en la sangre de Jesús, oh gloria a tu nombre, gracias Padre, gracias por la cobertura, gracias por el respaldo, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, oh Santo de Israel, Muévete poderosamente, oh Señor, cada día, Dios amado, sea usted glorificado, sea usted exaltado, sea usted glorificándose, sea usted glorificándose, sea usted glorificándose, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, alabado su nombre, oh bendito Dios, mi alma te adora, Jesús, mi alma te bendice, mi alma te adora, mi alma te bendice, solo tú eres saco, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, de Nazaret, hay poderes Señor, mira la vida Señor, de nuestra hermana Rina Lara, la vida Señor, de mi hermano González, González, oh Señor, donde se encuentre mi hermano, en esta noche, oh Padre amado, Padre bueno, ven morando por su vida, oh Señor, la vida de mi hermana, oh Señor Lorena, Señor amado, González, ven morando, en esta hora, Padre, oh Dios amado, ahí está mi hermano, Señor, oh Dios amado, donde sea que se encuentre, en esta hora, y si está en New Jersey, oh Dios amada por el Salvador, sea usted guardando su vida, en el nombre de esto, ofreceré tu vida, en un sacrificio, a usted ayudando a mi hermano, Señor amado, Padre, así cada uno de nuestros hermanos, en la fe, Señor amado, aquellos Dios mío, poderosos Dios, gestantes, se han apartado de tus caminos, venga ayudándolo, Señor, venga ayudándole, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, Padre, venga levantándolo, Señor, venga levantándolo, oh Señor Jesús, teniendo misericordia, oh ten misericordia, Padre, oh Señor, venimos pidiendo misericordia, vengo clamando por la vida de Franklin, por la vida de Consuelo, por la vida de Gabriela, por la vida de Héctor, Señor, la vida de Bisael, vengo clamando, Dios, en el nombre de Jesús, vengo poniendo en tus manos, oh vea, la vida de él, mi Amaya, Jehová, oh Espíritu Santo de Dios, vengo obrando, de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, en su vida, venga haciendo una obra gloriosa, Padre, venga haciendo una obra gloriosa, y usa en el nombre poderoso, Jesús, en esta noche, hay poder en el nombre de Jesús, bendito Dios, alabado Jesús, oh Cordero de Dios, oh recibe Señor, oh bendito Dios, mi oración inclina a tu oído, Señor, y ten misericordia, alabado sea tu nombre, en esta noche, oh bendito sea tu nombre, Jesús, hay poder en tu nombre, hay fortaleza en tu nombre, hay salvación en tu nombre, hay sanidad en tu nombre, hay victoria en tu nombre, hay poder en tu nombre, Jesús, porque tú eres grande, tú eres rey grande, y alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, Dios mío, en esta noche, ahí está mi hermano, Miguel Calero, mi hermanita, y a miles de Calero, oh santo de Israel, en esta noche, venimos clamando, Dios, venimos clamando, mira mis hermanos, allá en Nicaragua, Padre, sea usted, Dios de gloria, poderoso Dios, allá donde están mis hermanos, acompañándole, Padre, sea usted, ayudándole, Dios mío, bendito, en el nombre de Jesús, sea usted, moviendo su mano, poderosa, sea usted, moviendo su mano, poderosa, ahí en la vida, de mi hermano, Miguel Calero, sanando, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, en su cuerpo, en la vida, mi hermanita, y a miles de Calero, Padre, en esta noche, oh Señor, yo sé que usted tiene el poder, y oh, alabado sea tu nombre, en esta hora, Señor, yo te pido que nos visite, oh Señor, en esta cabina de radio, allá Dios mío, en la distancia, allá en Colombia, en Bucaramanga, en Cajamarca, en todo Colombia, en Medellín, en Bogotá, Señor, en Barranquilla, oh Señor, llega Señor, fortaleciendo hermano, fortalécete en el Señor, y en el poder de su fuerza, un poquito más, ya solo falta poquito, falta poquito, y el Señor vendrá, así dice el Señor, no temas, no desmayes, dice el Señor, porque yo soy tu Dios, que te aliento, yo soy tu Dios, que te sustento, no temas, ni desmayes, nunca te dejaré, ni te desampararé, tú vencerás, a lo mejor sano, y valiente, que va contigo, Él está, bendito sea su nombre, glorificate, 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 Padre, glorificate, Jesús, en esta noche, Dios mío, glorificate, mis hermanos, allá en Nicaragua, Señor, glorificate, mis hermanos, en Estados Unidos, Señor, glorificate, Padre, mío, en el poderoso nombre de Jesús, gloríficate de una manera poderosa, Padre, gloríficate cordero de Dios, hay una necesidad, Señor, hay en ese problema, Señor, oh Dios mío, y en esa necesidad, en ese espacio, Dios mío, en esa preocupación, oh Señor, si tú no ayudas a tu mujer, a tu hijo, a tu hija, que está clamando, no hay quien lo ayude, Señor, oh alabado sea, Señor, alabado sea su nombre, gracias, Dios mío, gracias, porque hasta aquí nos ha ayudado, Señor, Padre, mira cuántos andan descarriados, Señor, gente que te ha servido, Señor, ten misericordia, Padre, gente que te ha conocido de descarriados, sálvalo, Dios mío, haz una obra grande en su vida, vuélvalo a tocar, Señor, vuelva a tener misericordia, Padre, vuelve a tener misericordia, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, porque Dios está contigo, vuelve a tener misericordia, Dios mío, en el nombre de Jesús, a mí hermanos debe estar orando por sus peticiones, Dios poderoso, Padre, vuelve a tener misericordia, Señor, esa vida, Señor, que ya no te han sentido, Señor, que ya no te siente, gracias, Señor, ayúdete una vida, Señor, amado, bendito Dios, que se ha apartado, Señor, gracias, oh, Señor, que ha dejado el gozo, su salvación, Jehová, en el nombre de Jesús, vuélvele a tocar, Señor, yo necesito sentir, vuelve a orar, Señor, de una manera poderosa, vuelve a orar en esa vida, Jehová, de una manera poderosa, Señor, es hermano, Señor, es hermana, Padre, oh, bendito Dios, aleluya, Padre mío, que está triste, Señor, que está preocupada, Señor, ten misericordia, Padre, ten misericordia, en el nombre de Jesús, vengo orando, Dios mío, por la vida, Señor, de Pablo Osorio, Señor, oh, Dios mío, esta mujer viene pidiendo, Señor, amado, Padre, por Jennifer, por su salud, Señor, por Pablo, por protección, por toda su familia, en el nombre de Jesús, Señor, vengo orando poderosamente, Dios mío, vengo orando poderosamente, Padre, venga glorificándose, de una manera poderosa, venga glorificándose, Jehová, venga glorificándose, Padre, en el nombre de Jesús, de Nazaret, oh, Señor, mira cuántas personas, Señor, están, Dios mío, en esta hora, Señor, ahí, poderoso, Dios, pasando un problema, pasando una dificultad, Señor, en el nombre de Jesús, sea usted glorificándose, sea usted exaltándose, Dios mío, de una manera muy poderosa, Padre, alabado sea tu nombre, en esta hora, ahí está mi hermano, el Mer González, Señor, oh, Señor, mira, Señor, Marilara, Señor, está pidiendo, Señor, por su hijo, Dios mío, bendito Dios, que se encuentra ahí en Texas, Señor, amado, Cristian, Señor, que está preso, oh, Señor, su vida, Señor, su cuerpo, en su humanidad, este hombre puede estar preso, Señor, Señor, amado, poderoso Dios, pero su alma puede ser libre, su alma puede estar libre, en el nombre de Jesús, de Nazaret, oh, bendito sea su nombre, en esta hora, oh, alabado sea tu nombre, glorificate, Padre, glorificate, glorificate, en estos días finales que vivimos, Señor, glorificate, Padre, glorificate, de una manera poderosa, glorificate, Señor, hay poder en tu nombre, yo sé que tú vives, yo sé que tú reinas, Señor, mira, Señor, cuántas vidas, Señor, están agobiadas por el enemigo, Señor, mira cuántas vidas, Padre, están agobiadas, Señor, por el enemigo, sé usted, Padre mío, en el nombre de Jesús, de Nazaret, haciéndoles libres, Señor, en esta hora de la noche, Dios, señales de angustia, Padre, te clamo por Héctor, por Franklin, te clamo, Señor, amado, Padre, por la vieja y Israel, Señor, sé usted, Dios mío, obrando en su vida, sé usted, Dios mío, te ha prometido, Señor, te ha prometido salvarlo, Dios mío, te ha prometido salvarlo, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, sé usted, glorificándose en esta noche, sé usted, dobrando de una manera gloriosa, Padre, que los que están durmiendo a esta hora, Señor, oh, Dios mío, doce de la noche, en el este de Estados Unidos, doce y media, oh, Señor, puedan ser, Dios mío, oh, Dios mío, aleluya, Padre, por medio de una revelación, Señor, confortado, puedan ser fortalecidos, aquellos que se han apartado, puedan ser, Señor, amado, bendito Dios, confrontados con una revelación poderosa, oh, Dios mío, en esta noche, Padre, oh, alabado Jesús, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, en esta preciosa hora, Señor, gloria a tu nombre, Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en tu nombre, Jesús, de Nazaret, bendito sea tu nombre, en esta hora, Jehová, bendito sea tu nombre, en esta hora, Padre, sujeta, Señor, el hombre fuerte de este sector, sujeta, Señor, el hombre fuerte de este pueblo, de esta ciudad de San George, oh, Dios amado, en el nombre de Jesús, de Nazaret, en la distancia, Señor, amada, esas vidas que las tiene atadas el diablo, oh, Señor, esos amigos que escuchan la radio, Señor, en esta hora, oh, Señor, y que están atados por el enemigo, en el nombre poderoso de Jesús, venga libertándolos, Señor, venga libertándolos, venga haciéndolos libres, venga glorificándose poderosamente, venga glorificándose, Señor, en el nombre de Jesús, oh, Señor, vengo pidiendo que liberte las almas, liberta las almas, esas almas que están atadas por el diablo, Padre, bendito, bendito Dios, es usted libertándolos, en el nombre de Jesús, de Nazaret, esas vidas que están matadas, esas vidas que están apartadas, oh, Señor, esa vida, Dios mío, que el enemigo las tiene engañadas, en el nombre de Jesús, de Nazaret, por el poder de tu palabra, sea usted glorificándose, sea usted obrando poderosamente, sea usted obrando, Dios mío, en esa vida, venimos orando por esas campañas, Señor, amado, oh, bendito Dios, el 16 de septiembre, allá en el parque central de Sedar City, muévase poderosamente, Jehová, muévase poderosamente, libertándolos, use el predicador, Señor, en esa tarde de poder, en esa campaña de poder, glorifíquese, en el parque Sound Town de La Blast, también glorifíquese, poderoso Dios, oh, Señor, sea usted glorificándose, oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús, usted sigue obrando, usted sigue obrando, usted sigue obrando, usted está trabajando, Dios, gracias porque aún está en el trono, gracias porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús, todavía hay libertad en Jesús, todavía hay poder en Jesús, todavía hay poder en Jesús, y somos testigos, somos testigos, somos testigos, somos testigos del poder de Dios, somos testigos del poder de Dios, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, Dios, revienta las cadenas, revienta las cadenas, sobre los hijos de Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, gloria, aleluya, gloria, aleluya, todo demonio, Señor amado, bendito Dios, aleluya, oh, Señor amado, que quieras, Señor amado, detener el avance de su obra, sea atado en el nombre de Jesús, Padre, venimos peleando esta batalla, Señor, orando, creyendo que la victoria es nuestra, la victoria, la victoria, la victoria es nuestra, en el nombre de Jesús, la victoria es nuestra, Padre, la vida del Pastor Wilmer Cruz, Señor, allá en Sedar City, oh, Padre, venimos orando con su vida, venimos pidiendo, Señor, que sea usted, respaldando su vida, la vida del Pastor Luis Lupe, en San George, la vida de mi hermano Pastor Joel Mejía, en Houston, Texas, la vida de mi hermano José García, oh, él en San Isidro, oh, Señor, venimos orando, venimos orando, Padre, mire esa obra, mire esa obra, ya, oh, Señor amado, mire esa obra, Espíritu de Dios, ahí está mi hermano, Señor amado, con ese propósito, Padre, de construir ese templo, han habido oposiciones, han levantado los demonios, Dios mío, amenazas de muerte, oh, Señor amado, pero usted, ha dado la victoria, bendito Dios, pero usted ya ha dado la victoria, Señora mi hermano, en el nombre de Jesús, todo espíritu de intimidación, todo espíritu del diablo, espíritu del diablo que quiere impedir, Señor, que mi hermano siga trabajando en esa construcción de ese templo, Padre, amado de eso, creemos que usted provee todo lo necesario para levantar esas paredes, oh, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres el Dios del oro, el Dios del oro y de la plata, Señor, venimos orando, Padre, amado, por ese templo, ahí, en el nombre de Jesús, quizás ahora no lo vemos concluido, no lo vemos terminado, pero venimos creyendo, oh, Señor, que en el nombre de Jesús, bendito Dios de Nazaret, bendito Dios, usted, 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 que es el Rey de Reyes, y Señor de señores, bendito Dios, viene proveyendo para la vida de mi hermano que pueda construir ese templo, lo que falta a usted, sea usted proveyéndolo en el nombre de Jesús, oh, gloria, aleluya, gloria a su nombre, alabado sea su nombre, en esta noche de poderes, Señor, gracias, Jesús, porque estás en el trono, gracias, Jesús, de Nazaret, porque estás en el trono, oh, gracias, Señor, porque todavía hay poder en el nombre de Jesús, oh, mi alma te alaba, Señor, alabado sea tu nombre, te adoro, Padre, te alabo, Señor, gracias, Señor, porque joven fui envejecido, y no he visto un gusto desamparado, ni su simiente mendigando pan, oh, santo de Israel, poderoso eres tú, poderoso eres, Señor, eres poderoso, Jehová, Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre, Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre, 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 Jehová que quieras Señor, oh bendito Dios, oponerse para que tu obra se lleve a cabo, todos los demonios se han puesto en vergüenza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh bendito Dios, venimos creyendo Padre que las murallas caen, los muros caen en el nombre de Jesús, los muros caen porque hay poder en Jesús, los muros caen porque hay poder en la sangre de Jesús, eres poderoso para derribar toda muralla, toda barrera, todo muro en el nombre de Jesús de Nazaret, alabado sea su nombre en esta hora, glorificate Señor, oh glorificate poderosamente, glorificate, entendemos Jehová, conocemos que las armas de nuestra milicia, oh Señor, no son carnales sino poderosas en Dios para destruirnos la fortaleza, toda fortaleza del diablo, toda fortaleza del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret, oh bendito Dios, sea destruida por la palabra, por la autoridad de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús, los muros caen, oh Señor amado, ahí Dios amado donde el enemigo se levanta como guerra, venga peleando Señor, venga levantando esa bandera de victoria, esa bandera de poder Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en su nombre, hay victoria Padre, hay victoria Padre, todo espíritu de depresión del diablo, mira cuantas vidas están siendo oprimidas, todo espíritu de depresión en el nombre de Jesús se ha quemado en el nombre de Jesús, todo espíritu Señor amado de depresión, de opresión de parte del enemigo, mira esa vida, oh Dios mío que el enemigo no las quiere dejar ni dormir Señor, esa vida Señor que el enemigo bendito Dios está perturbando en el nombre de Jesús, hazlas libre totalmente, porque hay poder en Jesús Señor, hay poder en su nombre, hay poder en su nombre para libertar, oh bendito Dios, ni las puertas del invierno pueden prevalecer de par en par, oh Señor amado, esas vidas que están siendo perturbadas, esas mujeres que dicen que se van a matar, ten misericordia, esos hombres, esos varones que dicen que se van a matar Jehová, ten misericordia Padre mío, ten misericordia Jehová, usted es el Dios Todopoderoso que liberta, oh bendito Jesús, venga libertando esa vida, que el enemigo las ha engañado, les ha dicho que no valen nada Señor, que les ha dicho el enemigo que se maten, que no valen nada Padre, en el nombre de Jesús se ha ido libertando esa vida Padre, oh Señor, todo engaño del día, diablo del enemigo se ha destruido en el nombre de Jesús, en esta hora Señor, te damos gracias Padre por todo Señor, gracias por cuidar de nosotros, gracias por fortalecerlos, gracias por ayudarlos, gracias Dios mío bendito, gracias Jehová Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu Santo en esta hora Señor, oh Señor amado, porque te hemos confiado amaneado Jehová, no hemos sido avergonzados Señor, alabado sea su nombre Jesús, gracias porque no lo ha dado ser avergonzado Señor, gracias Señor, gracias Dios amado, porque hasta aquí hemos visto tu mano poderosa obrando de una manera grande Señor, Espíritu de Dios, gracias Dios mío bendito, gracias Señor, gracias Señor, Jesúsuez, Jesús, sigue obrando en esa vida, seguido obrando en esa vida Padre, seguido obrando en esa vida Padre, que el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, sigue obrando en esa vida, Dios mío, sigue obrando en esa vida, Padre, sigue obrando en esa vida, en el nombre de Jesús, sigue trabajando en esa vida, Señor amado, que ahora quizás no entienden el proceso, hoy sigue obrando de una manera poderosa, bendice la audiencia, la vi de mi hermanita Lucía Flores, ahí en Colombia, la vi de mi hermana, Señor Liliana Calvo, Señor, sé usted ayudando a mis hermanas, bendice esta audiencia a la distancia, Padre, bendícelo, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, glorifícate, Jehová, yo solo sé, Señor, que usted tiene todo bajo control, Señor, yo solo sé que usted está trabajando, Señor, que maravilloso es, que maravilloso es, Señor, confiar en ti, Señor, bendito Jesús, alabado sea tu nombre en esta noche, Dios mío, alabado sea su nombre, Jesús, y el dolor ya sé, Dios mío, gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Señor, por extendernos tu mano, Señor, confiar en el Señor, como dice David, Señor, este pobre clamó y lo dio Jehová, y lo libró de todas sus angustias, y ha cansado de llorar, alabado sea tu nombre, Jesús, que maravilloso es, confiar en el Señor. Te adoramos, Jesús, bendito Dios, bendito sea tu nombre, Padre, alabado Dios, te adora mi alma, Jesús, aunque haya pruebas, he visto tu mano poderosa orando en muchas veces, Señor, por eso yo sé que tú eres fiel, Señor, por eso yo sé que tú eres fiel, el enemigo acecha, por eso yo sé que eres fiel, Señor, porque cada día, miles de cosas, cada día nos ha ayudado, Señor, el enemigo ha querido vernos derrotados, destruidos, pero tú nos has sostenido con tu mano poderosa, bendice mis hermanos, Señor, mis hermanas, allá en Nueva York, New Jersey, en Colombia, pues al final de todo, en todas partes, Señor, ayúdalos, bendícelos, ayer en Nueva Jersey, oh, Dios amado, aunque haya momentos difíciles, Padre, para la vida de su pueblo, su iglesia, yo sé que tú eres fiel, Jehová, yo sé que tú eres fiel, Señor, ayuda a tu pueblo, Señor, mira esa mujer que está ahí atribulada, Jehová, al final de Jesús, levantate y resplandece, mujer, porque ha venido tu luz, levantate y resplandece, hermano, levantate, así dice el Señor, aunque haya pruebas, yo soy Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y como estuve, como dice mi siervo, así estaré contigo, dice el Señor, Aleluya, Padre, te alabamos en esta noche, así precisamente, lleva bendición a cada vida, Padre, lleva bendición, lleva fortaleza, que ya no puede más, lleva fortaleza, Padre, lleva una palabra de fe, y si hago una palabra, Señor amado, poderoso Dios, te fortalece esa vida, no te preocupes, que al final, en el nombre de Jesús, con la luz de esperanza, ese cuerpo, Señor, que está perturbado de salud, lleva fe, Señor, aumenta la fe, Padre, te oro por mi hermana Marisol Amaya, Jehová, mi hermana Marisol Amaya, Jehová, te oro por mi hermana, Señor, ayúdele, ayude a esta joven esforzada, Señor, ayúdala, Padre, en el nombre de Jesús, fortalezcale, gracias por su vida, y por ponerla a trabajar, en la vivienda, el Rey de Reyes, Señor, gracias por ayudarle, siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no te preocupes, que al final, de ese túnel, una luz de esperanza, aguardándote está, la vida de mi hermana, Sol María, la vida de mi hermano, Sisto Vaz, sígalo respaldando, Señor, sígalo respaldando, Señor, en el nombre de Jesús, mi hermanita Lucía Flores, Señor, mi hermano Elmer González, oh Dios mío, cada uno por nombre, mi hermano Wilber, mi hermano Luis López, la vida de Paula Osorio, Señor, usted es la respuesta, Señor, a la necesidad, de mi hermano, y de mi hermana, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado, te damos gracias, Padre, porque nos ha dado fuerza, nos ha ayudado, hasta ahora, Señor, fortalece a tu pueblo, a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, a tu iglesia, fortalezca a mi vida, mi esposa, fortalezca a Dios mío, cada uno de mis hermanos, aunque muchas veces el camino, quizás no sea fácil, denos fuerza para seguir, ayúdenos cada momento, aunque la sed te ha llegado, continúa y allegarás, para un mejor sano y valiente, Aleluya, Señor, contigo él está, no te alabo, Jesús, mi alma te alaba, Señor, que pronto vencerás, claro, mejor sano y valiente, iba contigo, gracias, Jehová, por tus promesas, no temas, ni mis malos, gracias, porque no nos ha desamparado, hasta ahora, Señor, gracias, Padre, mi alma te alaba, Jesús, gracias, Jesús, entonces, di que yo, Señor, Jehová, gracias, Jesús, soy de las familias pobres, y el menor de la casa de mis padres, por ser tan bueno, y respondió a mi Jehová, levántate, y alíéntese, tu corazón, que de un que de fallecía, pronto el ángel de Dios llegó, que de un que de un que de fallecía, pronto el ángel de Dios llegó, para un mejor sano y valiente, que va contigo, que va contigo, no temas, ni mis malos, que pronto vencerás, para un mejor sano y valiente, que va contigo, va contigo, en esta, no temas, ni desmayes, que pronto vencerás, bendito Jesús, no temas, sigue adelante, no desmayes, porque Dios está contigo, oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecerle a Dios, gracias padre, hay momentos, gracias señor, en esta noche, no puedo más, gracias señor, de tristeza, porque nos ha permitido llegar hasta aquí señor, en esta noche, bendice la audiencia señor, bendice a tu pueblo, bendice los padres, con fortaleza, con salud, la vida de mi hermano, el vergonzales, allá en Nueva Jersey, mi hermanita Lucía, allá en Colombia, mi hermano Zahela, allá en Florida señor, caminando por el desierto, los que están descansando señor, que tengan un buen descanso señor, la fuerza se te agotan, y no puedes más, pero Jesús está contigo, en esta hora de la noche, Dios mío, muchas gracias, gracias por todos, aunque la sed te ha llegado, continúa ya llegará, vamos a llegar hasta aquí señor, en esta hora, oh señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, si usted lo permite señor, vamos a estar acá mañana señor, a la misma hora, a las 10 de la noche, Centroamérica, Señor guárdanos, que aunque venga el enemigo como río, podamos permanecer firmes, llévenos de victoria en victoria, y de poder en poder, cada vez más, para la gloria y la honra de su nombre, sígase glorificando Jesús, pongo en tus manos, la programación secular, de Radio Voz, de Reyes, cada uno de los hermanos, mi hermano pastor, Asisto Vázquez, sígalo respaldando señor, en el nombre de Jesús, mi hermana Claudia Maldonado, señor, y en el nombre de Jesús, amén, y amén, señor, levántese, y aliéntese, tu corazón, como que de un que de fallecía, pronto el ángel de Dios llegó, para un mejor sano y valiente, que va contigo en estar, no temas ni desmayes, que pronto vencerás, para un mejor sano y valiente, que va contigo en estar, no temas ni desmayes, que pronto vencerás, no temas, siga adelante, no desmayes, porque Dios está contigo, no temas, Radio, voz del Rey de Reyes, no nos cambie. Gracias por estar en sintonía de tu radio Voz del Rey de Reyes Son las doce y seis minutos Hace diez años yo era un perdido, en el pecado vivía yo Hace diez años que Jesucristo te dio su mano y me levantó Yo me gozaba haciéndolo malo, pues no creía que había un Dios Sufrían mis padres, sufrían mis hijos, sufrían mi esposa y sufrían yo Pero hay que gozo, vino a mi vida, en esa iglesia de la región Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron la invitación Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron la invitación Ahí va el hermano que dicen todos, el aleluya, el predicador Pero no importa que me critiquen, yo soy de Cristo y Él es mío Muchos me dicen, yo tengo todo, no necesito nada de Dios Pero no saben que vendrá un juicio y necesitan la salvación Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron la invitación Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron la invitación Música Música Hay en mi corazón un rumor y es la voz del Señor que diciéndome está Música No te alejes de mí porque yo soy la vil y sin mí morirás Música No pretendas creer que este mundo tan lleno de luces no se ha de apagar Música Por mi voluntad Música El maligno por siempre estará Consumiéndose en fuego eternal Más el justo conmigo estará Eternamente y tendrá Eternamente y tendrá paz y felicidad Música 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 Hay en mi corazón un rumor y es la voz del Señor que diciéndome está Música 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 Música